Noticiario geopolítico, la medida en que el deseo pacifista se ha impuesto a la realidad geopolítica se observa claramente en la situación militar de Alemania, que hace unos meses describía Business Insider. Según los expertos, los suministros de municiones solo durarían uno o dos días en caso de guerra. Y eso que el estándar de la OTAN requiere al menos 30 días. El Ministerio de Defensa alemán hoy aclara que el problema no es solo de las municiones. Vamos, que no tienen ni cascos, ni chalecos, ni por supuesto tanques, porque a medida que los mandaban a Ucrania, a nadie se le ocurrió reemplazarlos. ¿Dónde quedó la legendaria previsión germánica? Si es que alguna vez existió. Italia tiene un problema que se llama refinanciación, ¿sí? Refinanciación de los 260.000 millones de euros que tiene que pagar en 2023 por su enorme deuda pública. Tanta pasta que los ministros del gobierno de Georgia tiemblan ante la posibilidad de que el Banco Central Europeo les deje solitos. Y claro, lo critican amargamente. El ministro de Defensa, Crossetto, ve comprensible subir los tipos de interés por la inflación, pero no que se deje de comprar deuda pública italiana, oiga. ¿No sería mejor que el Banco Central fuera manejado por los políticos? No jodas, Crossetto, que eso se le ocurrió a tu tía abuelo, ese que emigró a Argentina, y mira cómo acabó la cosa. En China tenemos nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el joven de 56 años, King Gang, un diplomático que ha pasado los últimos 500 días viviendo y admirando los Estados Unidos. Me impresionó encontrarme con tanta gente hospitalaria, trabajadora y talentosa. He hecho muchos amigos en Estados Unidos. ¿Qué nos pasa que siempre descubrimos a los extranjeros cuando vivimos con ellos? Incluso se lanzó unos tiros libres en un partido de los Weissars. ¿Estamos ante la corrección de rumbo en la diplomacia china, como sugería su predecesor en el puesto, Wang Yi? Mira que lo dudo. El mundo de los seguros marítimos trata de alejarse de los problemas que le ha planteado durante todo este pasado año 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania. Han pagado muchas primas y mucho riesgo. Pero sin seguros, ¿qué pasará con el transporte marítimo? La cosa anticipa problemas para el suministro de algunos recursos, de esos que tenéis en el depósito del coche. Noticia a seguir. El plan británico de encontrar asilo a refugiados en Ruanda en vez de refugiarles en el Reino Unido no parece estar funcionando como desincentivo a la inmigración. El pasado año la migración neta fue de medio millón de personas, de las cuales 40.000 atravesaron el canal precariamente. Eso implica la mayor llegada de la historia reciente del Reino Unido, 11.000 más que el año pasado, por ejemplo. Así que Richie promete una legislación para el año 2023 que deje claro que si entras ilegalmente en el Reino Unido no podrás permanecer allí. Yo miro las tasas de fertilidad de África y de Europa y no veo cómo vamos a impedirlo. Y finalmente, ¿qué pasa cuando en tu casa es imposible generar PIB y te ves obligado a emigrar? Muchos europeos lo hicieron hacia los Estados Unidos y existe un interesante registro oral en el National Park Service de sus recuerdos. Dos testimonios dejan clara la ventaja que tiene ser niño cuando la adversidad te acosa. Abraham Snyder recordaba cómo su barco salió de Rotterdam y ellos se veían obligados a vivir en las bodegas más bajas. Recuerdo los olores corporales, no había dónde bañarse. También las alimañas, aquello estaba infestado de ratas. Pero los niños siempre intentábamos salir de allí y subir a la tercera clase, escapar del murmullo de las voces, del calor y del hedor y subir a la cubierta principal. Aunque nos perseguían constantemente. Pero así las cosas, la travesía fue para nosotros, para mí en particular, muy rápida. William Greiner recordaba, es difícil para la gente entender hoy lo que es estar en un barco con una tormenta como aquella. Las grandes olas rompían, el ruido era tremendo y enviaban los marineros mensajes en código morse. SOS, nos estamos tambaleando, socorro. Yo me colé en la cubierta del capitán y disfrutaba de esa vista salvaje, especialmente mirando la proa del barco que se hundía bajo el mar y luego se levantaba y las olas que se acercaban. Era una escena aterradora, pero como niño yo la disfruté mucho.